La primera luz del día solamente iluminaba la incertidumbre. París despertaba sin noticias nuevas sobre Lionel Messi. A falta de humo blanco durante la madrugada, la prensa se limitaba a recordar el furor de una tarde antes. París iba a su ritmo, veraniega, con las selfies del turista alimentando la galería. París esperaba la dulce noticia. La Torre Eiffel, acicalada, imponente, quería dibujar su mejor sonrisa. Hacía falta construir un puente entre el querer trascender y el poder hacerlo. El PSG lo encontraría casi por casualidad. La duda, las ansias y la ilusión montaron un campamento afuera de un estadio acostumbrado a bienvenidas rimbombantes. Pero nada comparado con la dimensión de un futbolista extraplanetario. Es la una de la tarde en París y se ha confirmado la mudanza del astro argentino a su nueva casa que albergará una nueva constelación de figuras del fútbol. De la aeropuerto ejecutivo de Lébujet, ovacionado Messi y enfundado en la leyenda parisina, directo a los exámenes médicos, mientras Antonella y sus tres hijos llegaban a su nueva residencia temporal, el Hotel Royal Monceau. El precio mínimo de una noche aquí es de mil dólares, en torno a 20 mil pesos mexicanos. La última luz del día fue ya como un rayo de esperanza. Con Leo convencido de que puede seguir soñando. ¡Suscríbete al canal!